Sigamos. Sigamos, mis queridos amigos, porque de idioteses, y yo creo que esta es una de las idioteses más grandes que ha habido y creería yo que es culpable, porque esto sí le hace daño a la sociedad. Yo estoy de acuerdo con el presidente Lazo cuando dice que es un problema social el tema de la educación, pero aplique usted el presidente, aplique la malla curricular, aplique enseñanza desde la escuela, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, la sociedad está podrida también. Entonces vamos, proyectos, política pública, cash, ejecución, mañana, nadie le impide, nadie le está cogiendo la mano. ¿Sabe lo que le impide, señor presidente Lazo? Su incompetencia. Y una de las peores cosas es echarle la culpa al resto. Y otra de las peores cosas, y en eso sí le voy a refutar y no estoy de acuerdo, cuando dice nos vamos a reunir con la prensa, ¿qué tiene que reunirse con la prensa? A mí no me invite, seguramente no me va a invitar, porque es, a mí no me invite. ¿Usted qué se va a reunir con la prensa, señor presidente, para luchar contra la violencia de género? ¿Qué tiene que ver la prensa? Tiene que ver mucho la regulación para que no se siga normalizando mensajes que ayuden o que abonan a la discriminación y a la violencia, eso sí. Pero usted es el primero en querer eliminar la ley de comunicación, porque a usted le gustan programas que transgreden a las mujeres, que salían en televisión nacional, cogiéndole sus partes, haciendo bofa de un personaje que casi, casi violaba a las mujeres en televisión. Y eso le gustaba a usted. Y eso le gusta a usted, porque usted quiere eliminar o pretende, o no sé si ya se eliminó. Pero este es el peor error que sí le hace daño a la sociedad. Periodistas como el señor Palacios, que están dispuestos a perdonar al presidente Lazo todo, porque para Palacios, y no solo para Palacios, para un grupo de la sociedad ecuatoriana, el presidente Lazo fue electo por odio a Correa. Y básicamente él ha cumplido. Y que no lo hemos elegido a Lazo para resolver los problemas del país. ¿Pueden ustedes creer esta barbarie, mis queridos amigos? Sostener a Upao de pseudos periodistas que le hacen daño al país. Sostener que solamente la victoria de Lazo es haberle ganado a Correa, y que ya eso es bastante. Y que ahora pedirle a Lazo que administre el país, ya eso no. Ya eso es otra cosa. Lo dice la gente que manipula la información para sostener a estos personajes nefastos. Escuchen. Esto es impresionante. Entonces, más bien, a la inversa, ¿en qué cree usted que el gobierno debería cambiar o no debe cambiar en nada? ¿Y por qué no cambia? Escuchen. Primero hay una cuestión que hay que tener claro. ¿Para qué elegimos a Lazo? A mí hay mucha gente que me llama por teléfono y me dice, Emilio Lazo me ha decepcionado. No es lo que yo pensaba que iba a hacer. Y yo le digo, oye, pero tú me dijiste, y me sigues diciendo muchas veces, que tú no lo elegiste a Lazo porque creyese que iba a ser un buen gobierno. Me dijiste que tú elegiste, votaste por Lazo para que pare el correísmo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que discutir. ¿Correa paró o no paró el correísmo? Vean la lógica del tipo, ¿no? Que las personas, si tú votaste para que pare el correísmo, ¿no? Entonces, como Correa supuestamente fue vencido, ya es bastante. Pero aparentemente no, porque Correa está en todo. Correa aparece cada vez y cuando. Correa manipula esto, Correa esto, Correa. O sea, no ha vencido a Correa. Entonces, hasta en eso terminaría siendo el fracaso. Pero escuchen esta otra parte que es demencial. Además de eso, el Ecuador tiene otro problema muy grave, para el que no elegimos a Lazo, pero que es real. Que es un país muy sensible a los desastres naturales o sociales. Los desastres ocurren en todos los países del mundo. En Colombia en este momento están matando a la gente en las calles, se dan mal a los sicarios. Y el país entiende que es un problema que hay que resolverlo. Y no espera que el gobierno lo resuelva de la noche a la mañana. En el Ecuador ha habido varios desastres en este año y medio del gobierno. Las masacres en las cárceles, la falta de medicina, ahora la muerte trágica e indignante de la abogada María Belén Bernal. Y no es fácil enfrentar esos desastres. ¿Qué tenemos hoy en día? El cadáver de la abogada Bernal lo encontraron en menos de 15 días. Todos los años matan decenas, centenares de mujeres y los asesinos no aparecen ni los cadáveres aparecen. Y ahora lo encontraron en menos de 15 días. El asesino pudo huir, pero pudo huir porque el fiscal lo liberó. Bueno, esas son las idioteces que debemos vencer. Esas son las declaraciones que no debemos permitir. Personajes que abonan a que no se haga nada, a que no cambie nada. Y que el presidente Lazo siga porque lo derrotó al Correa. Y que como la policía encontró el cadáver rápido, qué gran eficiencia. O sea, no hay culpabilidad, no hay nada, se murió cualquier persona. Eso es ser miserable. No fue electo el señor Lazo para solucionar los problemas. Crisis carcelaria, falta de medicina, violencia en las calles, no es responsabilidad de Lazo. Por favor, ¿de quién es? De Correa. Ok, hagámosle caso, señor Emilio Palacio. Hagámosle caso y culpemos a Correa de la crisis carcelaria, de la muerte de Bernal, de la muerte de la gente, de la violencia y de la inseguridad. Pero ¿sabe qué? Pónganlo en carón de Lazo, pues. Porque si le vamos a echar la culpa a Correa, al menos de la enchanza de que gobierne, a ver qué hace. Porque el señor que está en carón de Lazo se llama Guillermo Lazo. Y ese es el que tiene que responder. Si ven cómo se les hace tan difícil en algo tan delicado decirle, presidente, responda. No pueden, porque son cobardes. Porque creen que diciendo eso son panas de Correa. La verdad no distingue si eres pana o enemigo de alguien. La verdad es la verdad. Y punto. Qué vergüenza. Por ahora, por ahora.